No sé que tienes para mí que no puedo separarme de ti Cuando no te veo mi alma te reclama me la robaste No sé que tienes para mí que no puedo separarme de ti Cuando no te veo mi alma te reclama me la robaste Y si ella te desprecia mis ojos quieren espérate Y cuando no te veo mi corazón se pone llenado Y no sé que será de mí que no puedo quererte sin ti Mi alma y mi corazón se van de mí Mi alma y mi corazón se van de mí que no puedo separarme de ti Y si ella te desprecia mis ojos quieren espérate Y cuando no te veo mi corazón se pone llenado No sé que será de mí que no puedo quererte sin ti Mi alma y mi corazón se van de mí Ay, 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 baby